¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí de nuevo con Lego Harry Potter de 1 a 4 años. Bueno, vamos a intentar desbloquear hoy a un personaje bastante importante dentro de este videojuego, Lord Voldemort. Se supone que si nos pasamos todo lo que es la parte de Gringor, ahí es donde se supone que está. Y él sí que usa magia oscura, por lo tanto podríamos desbloquear a partir de ahí todo lo que viene a ser el juego. Así que vamos a intentarlo. Total, por intentarlo no vamos a perder nada. Vale, vámonos por aquí. Ah, bueno, antes de nada. Occiones, no, en estas. ¿Hay algo más? No, vale. Vamos a recoger las monedas que siempre vienen muy bien. De hecho hace falta muchísimas, hacen falta muchísimas, no os hacéis una idea. Lo recogiendo todo lo que me encuentro por el cabrón. Se supone que hay 10 niveles, nos pasamos uno que ya lo visteis, que es este de aquí. Nos vamos a por el siguiente. Voy a dejar dos montados. Y vamos para allá. Hace un constructor. Vale, vamos al nivel de bonificación, que es hace un constructor uno de cuatro, o sea, hay cuatro. ¡Guau! Ah, comprendo. Espero que se oiga bien. Creo que está muy bajito. Vale, ya no está tan bajito. Por aquí no podemos hacer nada, así que a ver. Vale. Vale, ahora por aquí. Y ya está, ya tenemos aquí a nuestro amigo. aplausos. No me gusta. A 11 mil. No veo. Mhm. Y ya está. No veo. Abajo. Y ya está. Vale Pero tenemos que volver A ver Vale, ya nos hemos pasado Este nivel Nivel completado Muy bien Vamos a por el siguiente nivel Para que vamos a necesitar A este tipo Voy montando puertas Así Vale Vamos a jugar El segundo nivel Bueno, este es el tercer nivel De bonificación Pero es el segundo En este vídeo Que vamos a jugar ¡Vamos! y ah 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 Son bastante simples, como podéis ver, por lo menos los del principio son muy fáciles. Son bastante simples, como podéis ver, por lo menos los del principio son muy fáciles. Son bastante simples, como podéis ver, por lo menos los del principio son muy fáciles. ¿En serio? Pero si os voy a poner esta... Vale. Segundo. Nivel completado. Este es el tercer nivel completado. Vale. Nos faltan siete niveles. Se dice muy rápido. Voy a dejarme un par de estas ya. Nivel cuatro. Pero... Vale. 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 Perfecto, vale. Muy bien. ¡Suscríbete! Hemos subido más nivel al agua. ¡Interesante! ¡Suscríbete! Ahora me imagino que tendremos que bajar esto de nivel. ¡Suscríbete! No tengo aún fuerza para el agua. ¡Suscríbete! 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 Estrella, sombrero, poción y luna Vale No No Es que lo peor es que Va Que no se puede ni frenar No Y el otro, el compañero no ayuda Estorba, que no es lo mismo Ya está, nivel completado Vamos por el nivel 5 Vamos con jager Vale, necesitaremos un raro en pan Vamos con jager Vamos con jager Vamos con jager Vamos con jager ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Aquí! ¡Azul y blanco! ¡Por lo tanto, Ravenclaw! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 Y otro nivel terminado Nivel 6 Uff, ya nos queda muchísimo menos para conseguir a Bolden ¡Anda! Necesitamos un Slytherin, pero ¿tengo algún Slytherin? Es que creo que no he conseguido ningún personaje de Slytherin Bueno, como si vale, me imagino que si Bruce es Nae vale No, ahí no llego, ni de coña llego ahí ¿Pues lo que si no sepa? Slytherin ¡Yugo le pido! ¿Pues lo que te va a hacer? Claro, se supone que Uno se tiene que quedar aquí Vale Ah, vale, que esto va así Y yo lo he hecho al revés, seguro Vale Yo sé que... Ah, vale, no, esto no es Esto no es Ah, vale, la puerta ya está abierta Esto no es aquí En medio Odio cuando los personajes se quedan en medio Por aquí Vale, lo que no tengo ni idea Donde está el último ingrediente Agua Vale, esto lo convierte en agua ¿Vale? Ah, vale, desatia Y ahora como salimos de aquí ¿Pero por qué narices no puedo subir? 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 Técnicamente ahora la rata Tiene que poder pasar Tiene pero no No pasa nada Genial A ver voy a mirar por aquí No Pues Debería de poder Hay algo entonces que no está bien hecho Claro, está alzada Técnicamente ahora Técnicamente ahora Ahora Vale Técnicamente ahora Técnicamente ahora Técnicamente ahora Técnicamente ahora Técnicamente ahora Vale Espera un momento que recoja la ficha Vale Y bueno, esto ya se tiene que abrir Sí, se abrió la puerta Vale, pues vámonos Y completamos el nivel Gracias por ver el video Nivel 8 Gracias por ver el video Eh, guay Esto no lo puedo quitar Es magia negra Vale, este puzzle no lo puedo hacer Porque esto no lo puedo quitar Para quitar esto Necesito magia negra Es por eso que justamente buscaba Completar todo Para conseguir a Voldemort Pero Vaya mierda ¿No voy a salir del nivel? Voy a probar a ver por si acaso Pero creo que si no se completan Todos los niveles No se puede Aunque sea magia negra En el nivel 8 Aquí me imagino que también habrá No se puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué formado esto? ¡Ah, bueno! ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué el otro se quiera allí pagado sin hacer nada cuando se supone que tiene que seguirme, pero bueno... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y el otro hombre de narices se ha metido? ¿En serio me toca volver hasta donde está? ¡Suscríbete! 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 y 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 nivel completado pero no creo que me vaya nada es que se supone que tienes que completar los diez niveles no, no me dan nada guay pues nos faltan dos niveles no se puede decir que haya sido perdida de tiempo porque en realidad esto también es parte del juego pero quería desbloquear un mago oscuro para poder hacer todo así que tendré que buscar como desbloquear otros personajes espera, este era el largo de la noche un momento creo que ya puedo comprar el de por diez muy bien que es importante o sea ahora es por dieciocho porque tengo activado también el de el de ocho el de ocho y y y y si puedo elegirlo juego con él es mi personaje favorito de dentro del mundo de Harry Potter no puedo evitarlo y 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 pues ya lo tengo todo así que ya nos podemos largar de aquí y 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 rápido rápido, 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 rápido venga, vamos a completar lo que nos faltaba en los dos niveles que nos faltaban y se supone que al completar todo esto ya te dan a Voldemort a Lord Voldemort vale y 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 a ver el plátano y 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 vamos a ver el último ingrediente y 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 bueno se supone que ya están todos no me va a dar nada ningún premio nada pero no se supone que te daban al completar esto ay pues no no te dan ni los buenos días o a lo mejor es saliendo fuera a ver voy a mirar un momento hombre tendría que ser aquí por lo menos aquí al final no nada de nada de nada de nada vaya hombre bueno bueno lo bueno es que tenemos magia negra hemos descubierto que tenemos magia negra no 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 vale no no Vale, pues espero que os haya gustado Ahora ya sabemos que tenemos magia oscura Por lo tanto podemos pasarnos todo tranquilamente Y desbloquearlo todo sin problemas Así que mañana empezaremos a saco a desbloquear todo Espero que os haya gustado Y hasta mañana